Yo, en representación del Estado mexicano, voy a pedir perdón a los pueblos yaquis por el exterminio que hubo, voy a pedir perdón por la represión a las comunidades mayas, voy a pedir perdón también por la persecución a los migrantes chinos que fueron reprimidos, los asesinados en el porfiliato, en la revolución.